¡Gracias! Acá va este buen volante, se pasan bien la pelota entre ellos, viene el centro, entra por el otro costado como manda el manual, solo, no se lo explica Filippeto, pero él tenía que haber cerrado en una jugada de precisión, le da de su reba, sale de un rebote la jugada, todo el mundo mira, toca para atrás Auche, sobre Giovanni, limpia un defensor, mira, y tira el palo derecho de Monzón y marca el tercer gol, una otra gran jugada del equipo de Arrasa. Segundo gol de Moreno, el primero de jugada con la camiseta de Arrasa y el anterior había sido de penal.